Este lunes Estados Unidos celebra el día de su independencia. De lo que pocos o algunos saben es que parte de ellas se la deben al apoyo español. Ya lo dijo Biden esta semana. Algunos dicen que no seríamos independientes sin vuestra ayuda. Hagamos memoria. Para empezar, si veranean en Málaga, fíjense en este detalle. Estamos a los pies de la catedral La Manquita. Como podéis ver, su torre está inacabada y el motivo es porque el dinero que estaba destinado a construir esa torre se destinó a apoyar a la guerra de independencia norteamericana. Y no solo con dinero, también mandamos tropas. En 1779 hubo una declaración oficial de guerra del rey Carlos III contra los ingleses. El propio presidente, primer presidente entonces general, George Washington, dijo No sin España. Por más que nos empeñemos, si España no nos apoya en esta guerra, no la vamos a ganar. Pero la huella de España en Estados Unidos empezó antes. El territorio verde lo ocupaban las 13 colonias al empezar su guerra contra Inglaterra. El naranja son nativos. Y el que estaba en marrón, a España. Nombres de muchos lugares como Nevada, Las Vegas, California, Nuevo México. Hay muchísimas partes. Y también hay Madrid en los Estados Unidos. Ciudades como Galveston, que es una ciudad que se le dedicó al general Bernardo de Galvez, un malagueño, por todo lo que hizo por la guerra de independencia. Tanto que el retrato de este militar español cuelga en el Capitolio y es uno de los ocho ciudadanos honorarios de Estados Unidos que hay en el mundo. O escudos como el de la ciudad de Los Ángeles, que lleva el castillo y el león de la corona. La primera moneda legal en Estados Unidos fue el real de A8, el hispanish dollar, de donde salió el símbolo del dólar actual. Más detalles. La primera mujer en salir en un sello de correos de Estados Unidos, Isabel la Católica. Y así con tantas cosas. Como, oh, pero este es español, pero... Carrie es historiadora estadounidense y Eva tiene la doble nacionalidad. Ambas se quejan de que la huella española es ignorada. En un lado... Los Estados Unidos tienen una idea que es un país de los protestantes blancos británicos. Y en el otro... Desafortunadamente, vivimos de espaldas a nuestra historia. Algunas tan fascinantes como la del fuerte Mosé, en la Florida española. Allí huían esclavos de las colonias británicas para ser libres y tener protección. Fue el primer asentamiento de esclavos libres en Norteamérica. Allí encontraron, en la Florida española, un santuario de libertad. Fue algo asombroso y poco conocido de nuestra historia. Algunos de esos esclavos negros, como Francisco Menéndez, llegó a Capitán. Se hizo corsario atacando a barcos ingleses. Si ves esto en una película, pensarías que se lo han inventado. Con razón, el presidente Kennedy dijo esto. Una de las grandes omisiones de los norteamericanos ha sido su total desconocimiento de la influencia de los españoles, que constituyen una historia formidable. De hecho, Jackie, su mujer, fue una enamorada de la cultura hispánica. Les habla la esposa del senador John F. Kennedy, candidato a la presidencia de los Estados Unidos. Demócratas y republicanos, como Ronald Reagan, en la tradicional celebración de la Semana Hispana. Con esta proclamación recordamos a nuestros conciudadanos que nuestra herencia hispánica es algo de lo que todos los americanos pueden estar orgullosos. Así que quizá Biden, al ver los cohetes este lunes, piense que parte de ellos va por nuestros antepasados, que allí construyeron su historia.